¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jejejeje! Me quedaste como una simple amistad, como un destre de sinceridad Me contaste hindo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco te fui querido Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me tomaste parte de mí insistir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te has venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto? Lo prometido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé parte de mi existir, lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Illusionados, prometidos, amor eterno Pero no soy feliz, pero ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te he metido? ¿Por qué te hayas olvidado tan pronto lo prometido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te he encontrado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidador ¿Dónde quedó tu sinceridad? ¿Qué te interesa y hay alguien más? Ya no sabes si murió el amor Por favor, dime dónde estás ¿Dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto lo prometido? ¿Dónde estás? ¿Qué te he encontrado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre olvidador ¿Quién más? ¿Por qué te ha memoryado tan pronto lo prometido Werner noっていう javen kundalow ¿Por qué te he encontrado there? ¿Por qué te ha pasado? ¿Por qué te has codeLINE? ¡Qu компьютero, por qué te has fon, corría y me技運bo con todo lo prometido! ¿Por qué te has hecho nadaяться en gran perder y dampingan ocio con todo loco?, ¿Quién más? ¿Por qué te chairo la // ¿Por qué te ha hormone como el número hay algo? ¿Por qué te crees que te acuerne sí??? ¡Suscríbete al canal! 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 Me sudan las manos, me llenas de emoción Solo quédate un momento más Quédate al soñar conmigo Esta noche quiero imaginar ¿Qué lejan miras de mí? Solo quédate un momento más Quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar Que nunca dirás de mí Dame solo la oportunidad De dejar mi vida en ti Un momento de tu soledad Bastará para decir De vos Ni la distancia ni el tiempo Tu aliento me quitará Voy a amar Mientras tu cuerpo Tenga libertad Y aún después cuando el invierno Se refleja en nuestra piel Con el entonces Música No es solo la oportunidad Música 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 ¡Alevan! ¡Ite fue! ¡Alevan! 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 Sí, claro que estoy orando ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Y aplaudirte te vas a desnudar mi vida Porque al irte me vaya corriendo a la iglesia, Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte Y te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengar ¡Vamos a cantarla! Toda la rancita ¡Ánimo a cantar! ¡Eso! Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Y arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mal ¡Avante! ¡Avante! ¡En Vito Pachi! ¡Eso! ¡Lo chillen, lo chillen! No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te abierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande ¡A dónde? ¡Soma fuerte! Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande ¡A dónde? ¡Vuelve más! Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande A chillar a usted, a párrate Un aplauso para ustedes que están en casita y que cantaron esto que se llamó a chillar a otra tarde ¡Gracias! ¡Qué bonito cantó la gente que está presente a través de las redes! Imaginando que están aquí en las butacas de los grandes temas de mi compadre ¡Por qué no haces nada! ¡Gracias! 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 Es el arme Al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Teníamos sin razón Porque me da la espalda Cuando más necesito tu amor Porque de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla y te impida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me acache de tu cruel humanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque te hace más fuerte siendo el perdedor Porque ya me caes Te quedas callada Hoy me vas a perder Todos juntos que se escuche bonito Hoy me vas a perder ¡Vamos a bailar! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Estoy a punto de perderte Lo adivino en tu mirada Sé que te vas a ir con él Te deseo muy buena suerte Aunque nunca vuelva a verte Deseo que te vaya bien No sé cuántas explicaciones Es donde sobran las razones No llores yo, no lloraré Agradecido estoy contigo Por todo lo que he vivido Prometo que no olvidaré Los momentos de amor Que pasamos los dos Que se quedaron en mí Que me harán sobre mi perra No te olvidaré Siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años Yo te seguiré amando No, no te olvidaré Toda la vida seguirá Si tú vivas, grande amor Siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años No te voy a olvidar Y por más que pasen los años Y por más que pasen los años No te olvidaré Es donde sobran las razones No llores yo, no lloraré Agradecido estoy contigo Por todo lo que he vivido Prometo que no olvidaré Los momentos de amor Que pasamos los dos Que se quedaron en mí Que me harán sobre mi perra No te olvidaré Siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años Yo te seguiré amando No, no, no te olvidaré Toda la vida seguirá Si tú vivas, grande amor Siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años Yo te voy a olvidar No, 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 no Suéngale, compadre Sé que la vida Siguiera su rumbo Ya ves, ya ves Sé que tú fuiste Ya ves Y ahora tú Quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Sé que la vida Siguiera su rumbo Ya ves, ya ves Con tu amor Y de tu beso Y de tu beso Me olvidé Y ahora tú Quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me verá las almas Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Y entiéndimelo Que la vida siga su rumbo Y busca otro amor Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiéndimelo Que la vida siga su rumbo Y busca otro amor Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiéndimelo, es para que la vida siga su rumbo Y busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Amigas amigos, que bueno que nos acompañan en esta noche Aquí estamos con ustedes Y les saludamos con toda la frescura Intocable Quiero un pollo de arte Si me diste lo más lindo de ti En tu vida Los veinte años a mi lado los conquiste Hoy te vas Feliz te me ves llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estás decidida Tienes tu vida Tienes derecho a vivir Tienes tu vida 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 No, 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 no la chingamos, andale pues, ahí va Tuve que explicarle esto, nadie sabía que había pasado Que el mundo estaba al revés, todos estaban asustados Desde que Kiki chocó alegre, oficialmente se ha jubilado Que me intenten convencerme, porque yo mismo ya lo he intentado Un ver de ojos, a sus antojos, me dominó Y que este potro, hoy vive loco, loco de amor Se retira el milamores, que se ve el milaventura Se retira por completo, nadie lo ha obligado a eso No quede ni una duda, el milamores Ahora quieres solo una, ahora que me hace perfecto Que todo mi complemento, no cambio por ninguna Gracias Cada día que amanece, desperto pensando en ti Y renace una esperanza, de pronto estarás aquí Cada día que amanece, despierto pensando en ti Renace una esperanza, de pronto estarás aquí Vivo esperando el momento, tenerte junto a mi Y decirte lo que siento, que quiero verte muy feliz Que eres todo lo que quiero, eres lo que yo anhele Que contigo mis deseos, por eso ya los cumpliré Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor Te daré gracias al cielo, que me ofreceré Mi mundo, tu mundo, tu mundo Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor Te daré gracias al cielo, que me ofreceré Ya estoy cansado De llorar por tus besos De esperar tu regreso Abrazado, abrazado un recuerdo Ya estoy cansado De salir a buscarte A los mismos lugares Esperando un encuentro Ya me cansé de tanto esperar Tu llegada y no pasa nada Y mi vida se acaba esperando Algo que no va a llenar Ya estoy cansado De tanto buscarte Y preguntarle a la gente por ti De que me digan Que tienes a alguien Que siga mi vida Que ya eres feliz Ya estoy cansado Y voy a olvidarte Si ya no me quieres Para qué sufrir Te voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti No me de morir Que no te extrañes Y olvidaré Regresarás Y ya no estoy aquí Ya estoy cansado De salir a buscarte A los mismos lugares A los mismos lugares Esperando un encuentro Ya me cansé de tanto esperar Tu llegada y no pasa nada Y mi vida se acaba esperando Algo que no va a llegar Ya estoy cansado Ya estoy cansado De que me digan Que siga mi vida Ya estoy cansado Y voy a olvidarte Si ya no me tienes Para qué sufrir Y voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti No me de morir Ya estoy cansado De tanto buscarte De preguntarle a la gente por ti De que me digan Que siga mi vida Y que eres feliz Ya estoy cansado Y voto a olvidarte Si ya no me tienes Para qué sufrir Te voy a arrancar de mi alma Y no voy a extrañarte Sin ti No me de morir Que no te extrañes Y un día regresas Y ya no estoy aquí Y ya no estoy aquí Jajajaja Me gusta tu orgoguesa y altanera, me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto y por tu bella forma de mediarte Me gusta ver cómo te vuelan el pelo cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda por el tiempo dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta, altanera, me gusta por coqueta Cuando ven de los ojos así te pierda la cabeza Y te gusta que te mire solita la gente, te digan que eres linda y siempre sube a la mente Me gusta por coqueta, altanera, me gusta por coqueta Cuando ven de los ojos así te pierda la cabeza Y se vino el sabor Me gusta por coqueta, altanera, me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto y por tu bella forma de mediarte Me gusta ver cómo te vuelan el pelo cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda por el tiempo dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta, altanera, me gusta por coqueta Cuando ven de los ojos así te pierda la cabeza Y te gusta que te mire solita la gente, te digan que eres linda y siempre sube a la mente Que tienes ganas de figura divina, que de todo el barrio viene la más bonita Y me gusta por coqueta, altanera, me gusta por coqueta Cuando ven de los ojos así te pierda la cabeza Cuando ven de los ojos así te pierda la cabeza Cuando ven de los ojos así te pierda la cabeza Música A orillas del río Bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Música Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Música Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Barça La maestra de la escuela Música La última vez se vieron Ella no mando a llamar, cariño del alma mía Música Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Música Que era cuestión de esperar Música Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensarás? Música Es que no me quieres Música Como antes si me querías Música Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Música Música Lo que esta vez te pasó Música No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Música Sacó la escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Música Luego se mató Laurita Muchas gracias Por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñalada allá entre los mezquitales. El causante de sus muertes, Santos Valdés, se llamaba a las tres por separado, les decía que las amaba, pero a ninguna quería, nada más las engañaba. Lucita era de la posta, del charco azul María Inés, Estela era de Reynosa, la más brava de las tres, decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés. Lucita era de Reynosa. Lucita era de Reynosa. Lucita era de Reynosa. Cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres. Cuando ya el sol se ocultaba, eran aquellas valientes que ella de muertas penaba. Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón, rezaba sus oraciones con todo su corazón. Y quién habría de pensarlo, que allá murió en el panteón. Lucita era de la posta, del charco azul María Inés, Estela era de Reynosa, la más brava de las tres. Lucita era de Reynosa, el charaviembre del secretario. Te quiero demasiado Para olvidarte En unas horas Porque me haces daño Porque me dejas ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas ¡Súbale! ¡Suélteme, suélteme! Necesito sentir ¡Eso! Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Y no te vayas chiquita Si te vas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Pero no, no te vayas No te vayas No me dejes un triste adiós No te vayas No me dejes un triste adiós Esta noche seguimos con la música de sus amigos, 26 años de trayectoria gracias a ustedes. Y seguimos con más. ¡Se va! ¡Tres, cuatro! ¡Y que se escuche el grito, loco! Aún recuerdo aquella noche, tú temblabas todo día, te abrazé, te hice a mí, a nuestros sueños se cumplía. ¿Cuál más fue la intención de cumplirte con mi amor y a tu casa un error? ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían siempre en mi vida? Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volvería. Me fumé mil cigarros, mil botellas de esperanza, me tomé para esperarte con un nudo en la garganta. Ya cambié los calendarios esperando tu llegada, pero nada, de ti nada. ¡No! Nuestro no puede morirse, no, el tiempo no me hará rendir y me ir. Mientras respire aquí te esperaré. ¡Vamos a cantarla! ¡Loco! ¡Y se! ¡Loco! 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 Necesitando la ilusión perdida, sé que muy pronto será la herida, que me dejaste aquella noche fría, pues sé muy bien que volverás. ¡Loco! 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 La respira aquí te esperaré Ahora sí que se escuche, descarrense en la garganta Y dice Loco Yo diré esa luz de ti Loco Recursitando la ilusión de la enfermedad Sé que muy pronto salará la herida Que me dejas de aquella noche fría No sé muy bien que volverás Gracias Gracias a todos, que ya les digan Gracias Gracias Muchas gracias a todos Gracias Y sus amigos de pesado Estoy contentos ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está la gente de San Antonio! ¡Mámonos arriba! ¡Súbale! ¡Eh! 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 ¡Vámonos en esa pata! ¡Sámonos en esa pata! ¡Y se va! ¡Y se fue! ¡Vámonos en esa pata! Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió En todo el mundo solo le hablo de este amor Me volvió romántico Tu soñador eterno Que viva las estrellas Que a todos los puntos de mis manos se pudieran Me llevo de un romántico Tu soñador eterno Que para donde las horas se hacen eternas Cuando se quiera darme al alma la vergüenza Me ha pasado todo el día pensado ¿Quién te podrían decir Que mi mujer me ha vivido en el sol Sigo siendo Estaba tan seguro Que mis manos no te iban a extrañar De que mis ojos no querían volver a verte De que la vida sin ti me daba igual Todo iba tan perfecto Acostumbrándome a estar sin tus caricias Porque sentía que de ti me había olvidado Y hoy que te encuentro ha sido todo lo contrario Porque me sigue calando Mirarte aquí conmigo Todo lo ganado me lo echaste a perder Con tan solo verte alborotaste estas ganas de otra vez Sentir tu piel Y es que me sigue calando Que no estés aquí conmigo Porque aquí en mi pecho estacionado está este amor No pude olvidarte No pude olvidarte me lo sigue confirmando Este enero corazón Me sigue calando Porque todavía te quiero Pero tú a mí ya no Porque me sigue calando No mirarte aquí conmigo Todo lo ganado me lo echaste a perder Con tan solo verte alborotaste estas ganas de otra vez Sentir tu piel Y es que me sigue calando Que no estés aquí conmigo Porque aquí en mi pecho estacionado está este amor No pude olvidarte me lo sigue confirmando Todo este enero corazón Corazón Me sigue calando Porque todavía te quiero Pero tú a mí Ya no No pude olvidarte me lo admitirá Yo no, no pude olvidarte me lo admitirá Y yo me lo admitirá Porque todavía no me duelen Gracias por ver el video. 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 Gracias.